42 meses se le dio para actuar y en la presencia del dragón hizo todas las señales con la cual engañó al mundo entero engaño, señales y prodigios, engañosos el evangelio de Mateo dice que si fuera posible hará descender fuego a la tierra Apocalipsis 13 dice eso pero Mateo 25, Mateo 24 dice que engañará si fuera posible a los escogidos de Dios y vemos pastores metidos en el ecumenismo vemos iglesia evangélica 3.700.000 luteranos, evangélicos luteranos de la iglesia de Martín Lutero que está en Estados Unidos 3.700.000 luteranos se entregaron a la iglesia romana y ahí va ella caminando por toda la tierra haciendo que todas las religiones del mundo entren con ella todas las religiones del mundo estén con ella decirle a que está aturado Dios nos protegió y nos metió diga que está a su lado y nos metió en el pesebre todo el mundo desprecia esto ay, el salto nuevo su cuchito es evangélico pero hay de aquellos que tienen su cuchito evangélico pero que no está el Señor en ellos esos son miserables pero los que aunque tengan un su cuchito evangélico pero aman al Señor y aman a Cristo ¿sabe lo que va a suceder? son la manada pequeña no temáis manada pequeña a mi Padre le ha placido daros el reino decirle a que de otro lado dice vended lo que tenéis y dadlo a los pobres decirle ay, ay, ay ya no dijo gloria a Dios vio ya no dijo gloria a Dios ayúdame ayúdame lo que yo quería era poner el Espíritu Santo quería poner como un reflejo la situación en que estamos porque lo que le pasó a la nación de Israel nos está pasando a nosotros y la situación en que estamos es exactamente todo lo que pasó aquí en Nehemias a ver si pueden caminar conmigo en el capítulo 1 Nehemias capítulo 1 si quiere anotar algunas cosas que van a ser específicas ahí en el rengloncito blanco abajo le va a quedar Nehemias capítulo 1 en el verso 3 y me dijeron el remanente los que quedaron de la cautividad allí en la provincia están en gran mal y afrenta y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego cuando oí esta palabra me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y lloré delante del Dios de los cielos y dije te ruego Jehová Dios de los cielos fuerte, grande y temible que guarda el pacto y la misericordia a los que aman y guardan sus mandamientos esté ahora atento a tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo que hago delante de ti día y noche por los hijos de Israel tu siervo confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti si yo si yo y la casa de mi padre hemos pecado en extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo diciendo si vosotros pecares yo dispersaré por los pueblos pero si os volvierais a mí guardar mis mandamientos y los pusierais por obra aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos cuanta gente hay que estuvo en una iglesia y hoy en día crecieron las muchachitas los muchachitos estaban en la escuela dominical se hicieron jóvenes se fueron a trabajar y hoy en día están lejos de sus padres lejos de la iglesia lejos de sus pastores y pecan y fornican y hacen cualquier tipo de cosa y ahora se dan cuenta si pudiera volver a aquellos tiempos acuérdate ahora dice el verso 8 que diste palabra a Moisés tu siervo diciendo si vosotros pecares y dispersares por los pueblos pero si os volvierais a mí guardarles mi mandamiento y los pusierais por obra aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar mi nombre ellos pues son tus siervos y tu pueblo los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa te ruego Jehová que esté ahora atento a tu oído a la oración de tu siervo a la oración de tus siervos quienes desean reverenciar tu nombre concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante a aquel varón el rey puede poner ahí abajo tiene que pasar esto para que recordemos tu palabra y obedecer o sea tiene que haber ruina cuando estamos en holgura y comemos y disfrutamos de la presencia de Dios llegamos a menospreciar luego viene la ruina por el menosprecio que hicimos a las cosas santas y viene la pobreza la miseria la ruina espiritual y luego cuando estamos abatidos entonces si recordamos como Israel cuando estaba en Babilonia dice que estábamos en tierra de paganos y los paganos nos decían cantando los cánticos de Sion como cantaremos los cánticos del rey en tierra de paganos pero allá recordaban lo que tenían acá pero cuando estaban acá lo menospreciaron hasta que Dios se los quitó cuando se los quitó y se secó su corazón y se secó su alma entonces solo le quedaban la memoria las maravillas que disfrutaron y que menospreciaron tiene que suceder así tenemos que perder lo hermoso de adorar la libertad de amar de creer de sentir su presencia hay de los que menosprecian las pequeñeces dice la escritura a veces se los digo como dijo Elías Regule hay un enorme cartelito allí en Sarandí allí chiquitito pero es enorme por el contenido y allí dice cosas pequeñitas para el mundo pero grandes para mí y es una esquinita una esquinita que tiene cuatro metros por cinco por cinco y ahí tiene un tobogán y una amaquita sola el más pequeñito de los parques del mundo yo creo y lo hizo él compró eso esa puntita de tierra y hizo eso y puso ese cartel pequeñito para el mundo pero grande para mí y nuestra fe nuestra iglesia nuestro amor al Señor puede ser algo insignificante para tu padre tu madre tu perro y tu gato pero tiene que ser importante para ti tú no tienes que menospreciar lo que Dios te dio por dar oído a los demás tienes que entender que es tu salvación y vas a entender el día del rapto de la iglesia cuán importante era lo que tenía no lo desprecies no sea que después te quedes y empieces a decir oh acuérdate 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 yo Dios te va a decir yo no tengo que necesitar yo no necesito que me digan acuérdate yo me acuerdo muy bien ustedes son los que tienen que acordarse porque están en la situación que están porque se han olvidado de mí no le digan a Dios acuérdate acuérdate Él se acuerda muy bien somos nosotros los que debemos acordarnos de donde hemos caído diga amén diga amén ahí abajo usted puede poner y decir tiene que pasar así para recordar y obedecer tus palabras Dios tenga misericordia de nosotros Dios nos ayude Dios nos ayude Dios nos ayude Él estaba mal en el capítulo 2 en el verso 2 fue a servirle el vino al Rey y dice como yo no había estado antes triste en su presencia me dijo el Rey porque está triste tu rostro esto no estás enfermo no es esto sino quebranto del corazón el verso 4 me dijo el Rey que pides y oré en mi corazón al Rey de los cielos y dije si le plaza al Rey y tu siervo hallo gracia delante de ti envíame a la ciudad de los sepulcros de mis padres y la voy a reedificar envíame verso 11 llegué a Jerusalén y estuve ahí tres días me levanté de noche y caminé por la ciudad verso 13 salí de noche verso 14 pasé por la fuente verso 15 y subí de noche por el torrente y observé verso 16 y no sabían a donde había ido el verso 17 y les dije vosotros veis el mal en que estamos que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego vengan edifiquemos el muro diga conmigo el muro diga conmigo el muro diga conmigo el muro diga conmigo oración muro oración muro diga conmigo protección eso es lo que hay que edificar un muro de oración un muro de protección proteja a sus hijos que están cerca y que están lejos proteja a usted y proteja a su hogar cúbralos con la sangre clame al Señor en todo momento pide al Señor que la gracia esté sobre usted sobre su casa aunque sus hijos sean rebeldes Dios no olvida la oración Dios no olvida somos nosotros los que olvidamos Dios no olvida queda en una redoma tus lágrimas queda la oración en copas copas de oro que son las oraciones de los santos ante el altar de oración delante del trono de Dios Dios no se olvida no te olvides tú que Dios no se olvida eso te traerá confianza para orar aunque tu mente te diga de que vale orarse mis hijos no cambian Dios no se olvida de tu oración tu persistencia traerá salvación tu persistencia moverá la mano de Dios den un aplauso al Señor iglesia suerte aleluya vosotros veis el mal en que estamos que nos salen en esta desierta sus puertas consumidas por el fuego venid edifiquemos el muro el muro el muro no dijo la ciudad no dijo la panadería no dijo la plaza no dijo el templo no dijo la sinagoga dijo el muro el muro urgente hay que edificar un muro alrededor del hogar alrededor de la familia hay que edificar un muro de protección alrededor del papi la mami los que no caen los hermanos las hermanas Dios te ha dado a ti el privilegio el honor de ser aleluya el primero que lleve la lámpara de Dios te escogió porque te vio una persona con un corazón noble capaz de llorar ante la presencia de Dios aún por los que se burlan de tu fe por tanto honra a Dios y honralo a Él con la fe que Él depositó en ti Él cree que tú lo harás Dios amén edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio en vergüenza en desolación en burla no estemos más como los demás paganos levantemos el muro que tengan que pedir permiso para entrar que tengan que pedir permiso y cerrar la boca cuando hablen de nosotros porque hay un muro de protección hay ángeles alrededor ellos venían por Jerusalén y pasaban como perico por su casa cruzaban de punta a punta o de esquina a esquina Jerusalén era como un enorme terreno baldío que no tenía cerco alrededor y se veían los caminitos que cruzaban por donde quien le parecía más cerca cortar camino por el medio del terreno y así era Jerusalén pero un día cuando edificaron un muro aleluya tenían que tomar el trabajo de darse toda la vuelta y maldecían a los judíos pero maldecían la victoria que han tenido maldecían la victoria de que ellos no podían pisotear la tierra santa y sagrada ahora porque Dios había tenido compasión de ellos y había levantado alguien que se pusiera ante la presencia de Dios y edificara las cosas como Dios quería por eso odiaban a los judíos por eso se levantó los árabes Zambalat Oronita Gesem a maldecirlos y decían lo que esto edifica si una zorra se sube lo derribará no no lo va a derribar una zorra ni 10 zorras ni 20 zorras porque edificamos aleluya en el nombre de Jehová de los ejércitos quien está con nosotros gloria a Dios aleluya verso 18 entonces le declaré como la mano de mi Dios había sido buena sobre mí levantémonos dijeron y edifiquemos así esforzaron sus manos para bien pero cuando lo hicieron Zambalat Oronita Tobías el siervo Amonita Gesem el árabe hicieron escarnio de nosotros y lo despreciaron diciendo que es esto que vosotros hacéis o reveráis contra el rey y en respuesta le dije el Dios de los cielos el no prosperará donde pones tu mirada cuando te insultan cuando te critican cuando te dicen que eres nada donde pones tu mirada el Dios de los cielos yo tengo mi esperanza arriba en el en el secreto de mi cuarto el me habla y yo salgo y hago su obra y todo prospera y todo sale bien lo que edifico lo que planto lo que pongo en su lugar ahí se queda lo que planto ahí crece lo que edifico ahí permanece lo que limpio queda limpio aleluya porque yo estoy poniendo mi esperanza en el Dios de los cielos Él nos prosperará Él nos prosperará y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria ni parte ni derecho ni memoria no hay parte para ustedes aquí no hay nada para ustedes no tienen ningún derecho porque no son del linaje santo y no tienen memoria no hay nada registrado para ustedes el libro no contiene sus nombres aleluya eso es para los escogidos los salvados los que creyeron y los que pagaron el precio alabado sea el Señor aleluya que tremenda trastez palabras para vosotros no hay no tenéis ni derecho ni memoria aleluya ni parte en Jerusalén tremendas esas tres palabras que termina así el capítulo 2 y eso es exactamente lo que va a pasar con los hijos del Rey de Reyes muchos nos van a maldecir cuando se vaya a la iglesia se gozarán que se fue a la iglesia pero ellos ellos saben ellos saben que no tienen parte que no tienen ningún derecho de reclamar porque el pecado les testificará en sus rostros y que no tienen memoria porque sus nombres no están en el libro de la vida por el contrario observe lo que Dios le ha dado a usted Dios nos ha dado a nosotros una parte una herencia porque somos herederos y nos ha dado derecho derecho de comer del árbol de la vida y de entrar por las puertas de la ciudad por cuanto nuestro nombre está anotado en el libro de la vida hay una memoria Dios no se olvidó de nosotros no somos huérfanos aleluya no somos huérfanos santo 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 Dios todopoderoso decirle aquí de tu lado viste que valió la pena mojarse un poco en el capítulo 4 ahí empiezan los tiempos violentos si quiere poner ahí arriba el capítulo 4 ponga con la piscera tiempos violentos porque vienen tiempos violentos y ahora vienen tiempos violentos tenemos que orar y edificar un muro porque van a atacar nuestra fuerza van a atacar nuestra mente van a atacar en que es que tu crees ahí van a atacar oh Señor como puedo hacer para que estas palabras entren Jesús dijo haced que os penetren bien en vuestros oídos estas palabras decirle aquí de tu lado pase lo que pase dígale que está a su lado pase lo que pase no tengas miedo Él va a estar con nosotros aún hasta el fin dígase lo que está a su lado no temas Él va a estar con nosotros dígase lo que está a su lado no temas Él va a estar con nosotros tiempos violentos cuando oyó Zambalat que nosotros edificábamos el muro diga conmigo el muro edificábamos una protección edificábamos aleluya un refugio seguro contra el enemigo edificábamos el muro no edificábamos la plaza ni la sinagoga el muro edificábamos ellos se enojaron porque ahora tenían que pedir permiso para entrar edificar un muro significa estar poniendo lugar esto es territorio sagrado esto es territorio de Dios esto es territorio aleluya de aquellos que son protegidos por Dios no es para cualquiera entrar aquí esto el que quiera entrar aquí tiene que pedir permiso eso es edificar el muro iglesia cuando nuestros enemigos Zambalat oyeron que nosotros edificábamos el muro se nos cojo y se enfureció en gran manera e hizo escarnios y habló delante de sus hermanos que hacen estos débiles cristianos se les permitirá volver a edificar a ofrecer su sacrificio acabarán en un día resucitarán los montones del polo las piedras que fueron quemadas como diciendo solamente tienen memoria de un Dios vivo memoria de un Dios de Israel ellos se burlan fuerte como dijo David a su hijo Salomón te acordarás de fulano y mengano que me maldijo con una maldición fuerte ellos maldicen pero la Biblia dice ni una arma forjada contra ti prosperará ellos tienen las armas pero no prosperará lo que hacen tienen la maldición pero no prosperará lo que hacen andarán dando vueltas como el Satanás anda como el león rugiente usted no podrá impedir que él ande por ahí pero él no va a poder tocar está escuchando no puede tocar estaba junto a él Tobías Samonita el cual dijo lo que estos hacen del muro de piedras y su una zorra lo derribará oye oh Dios que somos objeto de su menosprecio vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza y entregalos para despojo en la tierra de su cautiverio verso 6 edificamos el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura pero oyendo San Balad y los árabes y los Samonitas y los de Adod que los muros eran reparados porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados se encolerizaron mucho se encolerizaron porque no pudieron tocar lo que antes tocaban no podían abusar no podían mentir no podían hacer lo que querían ahora dijeron ahora se avivaron estos está escuchando y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño diga conmigo conspiración que es una conspiración es cuando alguien trata tus espaldas para derribar tu fe cuando alguien trata tus espaldas para que cuando te descuide te cae encima es ponerse de acuerdo con un montón de gente para que te pastoreen para hacerte daño es una conspiración habla uno habla otro habla otro el diablo tiene una gran conspiración contra los creyentes y contra la iglesia tratando de decir no lo podemos tocar de esta manera y los demonios se observan y dicen si pero cuando se enoja le pasa esto cuando se enoja le pasa esto entonces el diablo dice hagan que se enoje y cuando le pase eso metanse adentro de la mente los demonios rondan y a veces los demonios dicen como heriremos a este como tocaremos a este como tocaremos a este como haremos daño a este y andan los demonios buscando como demonios como dice la escritura en Pedro 3.8 alrededor buscando a quien devorar permanece en el Señor no te podrán tocar permanece en el Señor no te podrán tocar verso 9 oramos a nuestro Dios por causa de ellos y pusimos guardas contra ellos de día y de noche y dijo Judá la fuerza de los acarreadores se han debilitado y el escombros mucho y no podemos edificar el muro y nuestro enemigo dijeron no sepan no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos esa la obra parecían terroristas vieron entran encubiertamente y cuando están adentro pum explotan sus bombas pero sucedió que cuando venían judíos que habitaban entre ellos nos decían hasta 10 veces el colmo de la paciencia verdad hasta 10 veces se te va a ir tu marido hasta 10 veces vas a perder tu trabajo hasta 10 veces mira que se te va a morir un hijo para que para que al creer esas palabras te debilites por dentro y tengas duda y peques contra Dios en tu corazón recuerde que Dios se cudriña la mente y el corazón no dejes entrar en tu mente y en tu corazón lo que los demás te dicen ya me imagino aquí a mi hermanita y mira con la menstruación como anda y para que vas a esa iglesia si no te cura y la palabra fue no solo te vas a curar sino que Dios te va a conceder lo que deseabas ahora vamos a ver la segunda pancita como la de Susan no podía crecer porque había que sacar el útero para afuera y de ella no sé ni que los médicos le habrán dicho un día me llamas y me contás pero me imagino toda la gente alrededor y para que vas a esa iglesia vos ahora la vamos a ver a la pancita empezar a crecer y 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 acá está el fruto de la fe eh abuela ja 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 ya le voy a bar que papá de los pañales para el bebé gloria al Señor hasta 10 veces de todos los lugares venían diciendo van a caer sobre ustedes eso es lo que hace el enemigo mi hermana le roban la casa o le amenazan robar la casa ah 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 si eso es lo que hace el enemigo quiere que estés así dile no me voy para el culto porque el ángel de Jehová cuida la casa Señor cuida la casa si tú no la cuidas porque el ángel se durmió arranco esa página de la Biblia pero no la voy a arrancar porque tú me vas a demostrar que el ángel de Jehová no se duerme el creyente tiene que proceder de esa manera entonces por la parte baja del lugar detrás del muro y en los sitios abiertos puse al pueblo por familia con sus espadas con sus lanzas y con sus arcas y con sus arcos después miré y me levanté y dije a los nobles a los oficiales y al resto del pueblo no temáis no temáis delante de ellos acordaos del Señor el Señor es grande y temible no son ellos grandes y temibles el Señor es grande y temible a ellos no le teman porque si le temen a ellos han reducido a nada al Señor cuando esos vengan cuando el enemigo se levante dile Padre aplástate mosquito que se hace creer un gran demonio y usted va a ver al diablo como un mosquito que usted lo hace así y acabó con él no temáis delante de ellos acordaos del Señor acuérdese del Señor grande y temible y pelear acá no se trata de pelear con espada y lances cabalinas sino en oración y pelear aquí la pelea era construir el muro que es oración una protección alrededor pelear y más adelante dice que teníamos una mano trabajando y la otra la espada o sea la palabra de Dios estamos orando como el Señor me mostró una vez una visión yo estaba de rodillas orando y con una mano levantada y la otra mano en la Biblia y lloraba yo mucho y levantaba una mano y miraba la palabra y miraba al Señor y estaba en un lugar lo único que tenía era una bata blanca y una estera como cama y una chocita chiquitita de dos por dos aleluya y no tenía ni un mueble adentro y estaba hecha de bloques y hacía frío y la tierra afuera era roja y había muchas palmeras y árboles de banana y un tremendo basurero y salí para afuera después que una madre vino con una niña paralítica y ahí mientras yo lloraba habló en un idioma indígena que yo no entendía y le puse la mano en la rodilla y la niña tiró las piernas y salió corriendo y salí para afuera y estaba con esa presencia de Dios en mí y vi un basurero y había una calavera humana entera y en la señalé y empecé a orar en lengua y empezó a surgir tendones y carne y de pronto el cerebro se formó y cubrió la piel y los ojos saltaron como dos huevos duros así y me miró y se me fue la visión eso fue pero estaba de rodillas con una mano en la Biblia y con la otra lloraba delante de Dios tal vez me arrebate el Señor y me tire por alguna isla por ahí a predicar la palabra quiera Dios que sean un culto para que ustedes sepan vamos a congregarnos que a lo mejor hoy el pastor vuelve vamos a congregarnos que a lo mejor la hermana está vamos a morar por el pastor hermano pastor como llegó aquí si lo saca lo trae si o no decir a que te trae no sea incrédulo crees dígalo con fe dígalo con fe cuando oyeron no tengo que terminar el verso 14 no temay delante del Señor acordao del Señor grande y temible y pelead por vuestros hermanos orando por la iglesia pelead por vuestros hijos la familia por vuestras hijas por vuestras mujeres por vuestras casas cinco cosas por las que orar es el poder de una mano extendida ante Dios cinco cosas y cuando lo oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos nos volvimos al muro y cada uno a su tarea aleluya cuando entendimos que era un ataque del diablo nos pusimos a orar y se desbarató todos los planes del diablo que le parece los que edificaban en el muro verso 17 los que acarreaban los que cargaban con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada aleluya Jesús en esta última hora la iglesia lo va a entender cuando empiece a pasar cosas terribles la iglesia no le va a quedar otra cosa que irse a la palabra y a la rodilla la palabra y a la rodilla y vamos a pasar más tiempo con la biblia y con la oración que con cualquier otra tarea y entonces vamos a ir a la palabra y Dios nos va a decir es lo que todo está haciendo es lo que yo dije que tenía que hacer mi pueblo al edificar un gran muro de protección trabajar con una mano y con la otra la espada era tan terrible la lucha en tiempos violentos que no querían que yo edificara mi casa los vecinos me la venían a tirar pero que tiene que ver el vecino que yo estoy edificando mi casa entonces con la espada aquí vos me venís a hacer romper lo que yo estoy edificando yo te voy a a pinchar con esta lanza te voy a pinchar entonces trabajaban con una mano la espada y con otra mano ponían piedra y ponían piedra y la espada ahí y la espada ahí y la espada ahí y estaban edificando el muro y estaban edificando y los enemigos estaban con rabia y en la cara de ellos gritándoles porque cuando ellos edificaban ellos van a llegar un momento que el muro iba a estar más alto que ellos y van a gritar pero yo no te voy a ver el rostro cochino demonio y voy a seguir edificando y voy a seguir edificando y va a llegar un momento que el mundo está más alto y me van a tirar piedra y yo le voy a tirar agua caliente para el otro lado pero ellos van a tener que salir corriendo y en un momento el muro va a estar tan alto tan alto que ni las voces de ellos se van a oír y voy a seguir edificando y van a poner todos los portales y las puertas y van a venir y les vamos a cerrar las puertas en la cara diciendo no tenéis parte ni lugar ni memoria en Israel ya nos vamos y el enemigo va a querer pegar el último zarpazo para que te vuelvas atrás métase eso ahí en la cabecita y no le permitas no le permitas al diablo que él te saque de la fe él anda buscando tu fe anda que quiere robarte la fe y la Biblia dice cuando te vestís toda la armadura dice sobre todo lo que te pusiste toma el escudo de la fe poniendo al escudo de la fe como lo más importante porque sin fe es imposible agradar a Dios la fe la fe la fe la fe Gracias.